Mil casuitos por favor a escenario Recibimos con fuertes palmas a todas nuestras candidatas Recibimos con fuertes palmas a todas nuestras candidatas Muy guapísimas cada una de nuestras candidatas Que por supuesto lucen en traje de alpaca Y a continuación podremos apreciar a cada una de ellas en la pasarela Vamos a apreciar a cada una de nuestras participantes al detalle Con las finas prendas de Jenny Duarte Primero Diana Carolina Vilca Pinto por favor Ahora presentamos a Johanna Scruz Barra Continuamos con la siguiente participante María Carolina Salas, Salas, Salas Salas, 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 Salas Aplausos para nuestra candidata Ahora presentamos a nuestra siguiente candidata Nufre Carpio Córdoba Aplausos para ella La acompañamos con la espalda por favor Yo creo que no se nace en vano al pie de un volcán Nosotros no tenemos sangre, tenemos lava Así que quiero un aplauso para María Vanessa Diana Paz La siguiente participante Y ahora damos la bienvenida a nuestra siguiente participante Ella es Carla Alejandra Carpio Vázquez Aplausos para nuestra oldestrera Aplausos para nuestra旧 Aplausos para nuestra compañía Aplausos para nuestraastes Y ahora damos la bienvenida a nuestra La bienvenida a nuestra Aplausos para nuestra entrevista Y en Ambas La siguiente participante en pasarela es Chilo Ayana Sera y Segovia Mendoza. La siguiente participante en pasarela es Chilo Ayana Sera y Segovia Mendoza. La siguiente participante en pasarela es Chilo Ayana Sera y Segovia Mendoza. La siguiente participante en pasarela es Chilo Ayana Sera y Segovia Mendoza. La siguiente participante en pasarela es Chilo Ayana Sera y Segovia Mendoza. Continuamos con María del Pilar Arenas Torre Blanca. ¡Aplausos para ella! Ahora veremos en la pasarela a Claudia Marilia Banzadíaz. ¡Fuerda las palmas! Bellísima Claudia y en pasarela a continuación Sandra Silvana Muñoz Paucar. ¡Aplausos para nuestra candidata! Ahora veremos en la pasarela a Sofía Guadalupe Mendoza Aguirre. ¡Aplausos para nuestra candidata! 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 ¡Aplausos para nuestra candidata!